¿Quién va a jugar de ustedes dos? Yo. Ángeles. Ángeles, ¿a qué se venite? Contame, ¿qué te dedicas? Bueno, soy actriz. Y bailarina. Pero decilo, mirá que justo afuera están haciendo una producción. Lo que pasa es que cuando decís soy actriz te dicen ¿y dónde actúas? ¿en dónde estás? No, no estoy en ninguna película, ninguna serie todavía, pero... Entonces es como que... Claro. Pero vos decilo con actitud, estás en la tele. ¿Dónde no lo vas a decir? Si soy actriz, chicos, me estoy preparando para mi gran oportunidad. Exacto. ¿O no? Así es. Que te puede llegar, ¿cuántos años tenés? 25. 25 años, qué linda. Por favor, te va a llegar la oportunidad. No hay que desanimarse los 25 años. No, no, aparte puedo hacer de adolescente todavía. Como yo, claro.